Bueno, lo primero no tiene nada de armas. El chatarrero manero. El chatarrero manero. El chatarrero manero. El chatarrero manero. Y el afinador. El chatarrero manero. El tapicero. Tapitamos un buen... Tenemos también el tapicero y naranjas de Valencia. Espérate, 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 espérate. Esta audición la vamos a hacer con el camión del pueblo de Tremor de los paletos. No, nada. Tendré que hablar con mi novio. ¡Ah! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! Te ha dejado toda la cabeza aزe. Espérate. Aquí tienen que haber camiones ¡Coño! Luego no lo buscas y aparecen. Son las 5 de la tarde, debería haber camiones por ahí a montones. Son las 5 de la tarde, debería haber camiones por aquí. Joder, no has tomado industrial ni un camión. Joder, no me veis sin camión. Joder, no me veis sin camión. Joder, es un camión de bollos o... Me va a costar una pasta, pero lo voy a cargar todo de dinamita a volar toda la comisaría. Joder, no me veis sin camión. No estás para morir, me da igual. De momento ya he encontrado la armería. De momento estoy en la armería ya. No me veis sin camión. No me veis sin camión. No me veis sin camión. ¿Qué le has hecho a mi amiguito? ¿Qué le has hecho a mi amiguito? ¿Qué le has hecho a mi amiguito delincuente? Dios, una tira de munición, todo gratis. Hay un cerdo muerto, hay un cerdo muerto ahí dentro, que lo veo. Bueno, señor agente, pero si es él, yo no soy un cerdo muerto, es que me parezco mucho, no soy. No, no voy a morir aquí, mierda. ¡Voy a sinchar la polla! No, no, no. ¿Pero vos no querés que había un cerdo? Me ha salido caro, me ha salido caro la tienda, encima no he comprado nada, me llevo la falta de la caja. Una tienda de ambas con 80 dolares, ridículos, me estoy quedando sin dinero? Si, si, a mi me va a bajar, claro que he comprado antes un monton de cargas, ya no me queda, ya no me queda. Ya no me queda, ya no me queda, ya no me queda, ya no me queda. Ya no me queda, ya no me queda, ya no me queda. Otra vez el cañón. ¡Luz! Se me ha tronchado en todo el eje. La zona industrial es esta. Aquí están los nidas que son los telarreros. ¿Qué es el pobre sexino? ¿Lo que hay es una palabra? ¡Dios mío! ¡Está guarra muy gorda! ¡Dios mío! ¡Está guarra muy gorda! El camión, ¿dónde hay un puto camión? ¡Ah, ya sé dónde hay un camión! ¡Espera! ¿Saco el teléfono? ¡Mierda! ¡Que estoy con el teléfono, hijo de puta! ¡Mierda! ¡Nueve! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gombelos! ¡Socorro! ¡Pero qué ha hecho! ¿Tres estrellas de qué? ¡Mierda! ¡Hazte solo de la munición! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, pero si es que... Qué puta mierda de coche nos dan para hacer misiones, tronco, lo siguiente es que es un caballo. Pero tiene camiones, pero bueno. A ver, yo sé dónde hay un camión. ¡Flor! A ver, esto si hacemos la misión, pero un camión no. ¡Vaya mierda de coche! No pueden ni llamar a mi amigo. No, no quiero decir. Por cierto, ¿has visto los pinchos en el suelo? Eh, ¿se acabó la carretera? ¿Lol? ¡Eso es un bebé tan libre! ¿No qué es así? ¡Pero! ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¡Está detrás! A ver, puedo hablar detrás, ahora vengo. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Hijo de puto, había barricada que tenía montada! ¡Ni uno! A ver, a ver, a ver... ¡Joder, ni un camión! En un área de descanso no hay camiones, tronco. Es como si no hay putas. ¡No voy! Dios, me veo a los ventiladores, o sea, por los hippies. La mitad es por lo menos la flagoneta. ¡Dios mío, vinieron del coche! ¡Dios mío, vinieron del coche! Intensa estrella, se debe haber empezado la misión. Nos queda guay. No se hagan un buen día, no se hagan un buen día. No se hagan un buen día. No se hagan un buen día. ¡Dios! Ahora se va a ocurrir una cosa muy chunga. No se hagan un buen día. Se va a ocurrir una cosa muy chunga. ¿Dónde está? Aquí. Ahí le voy. ¿Por qué era que voy? Me habéis cagado. Vosotros no sabéis con quién nos están queriendo. ¡Oh! ¡Me quité las estrellas! No sé si no. 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 Esto lo saben con quién juegas. Esto lo saben, me va a costar todo dinero que tengo. pero la voy a mirar aquí, nuclear. La, 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 Dios mío. Yo me acuerdo de que la música de este era muy bonita. Oye, ¿qué pasa en el online? ¿No están los camiones de la, de la cantera? Vamos a ver, aquí tiene que haber camiones de cantera, no me jodas. Eso que suena eres tú, LOL. Ya ves. Allá va uno, acaba de pasar por mi lado. No, me digo que no salta un muñeco ahí. No, me he rotado un muñeco ahí. Me he rotado un muñeco ahí. Esto quiere sila policía, quiere que me haga gasto. ¡Como no hay tiempo! Uy, hay que buscar un camión de azul amarillo. ¿Qué viene? ¿Ustedes entre ellas? ¡Corran! ¡La policía! ¿Tú no saben aquellos rivales en el helicóptero, no? ¡Dios, Dios, que no veo la puta mierda el foco! ¿Pero qué pasa? ¿Esto lo tenía autoapuntado? ¿Ahora no lo tiene? ¡Bua, bua, bua, lo que viene por ahí! ¡Viene el ejército! ¡El tren! 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 ¡Qué bien! ¡El tren! 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 ¡El tren ¡Baja, hijo de puta, baja! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Oiga, chaval, nos quedan disparados! Vale, esperate, voy a pedir por teléfono...